¿Qué es lo que se hace? 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 y está Kotler, y haber participado en una clase con él directamente fue de un tremendo valor para mí. Yo diría que lo principal es la aplicación de técnicas de marketing digital, que es algo muy nuevo, que ni siquiera tiene 10 años. En el mundo, ya cosas que aprendí en el curso, las estamos implementando. O sea, fue de plug and play, muy rápido, la implementación muy rápida. Yo diría que la experiencia de educación en este caso aporta, o me aportó fuertemente por dos ámbitos. El primero es por los profesores, porque todos los profesores, además de Philip Kotler, son profesores de primer nivel, y se nota. Y lo segundo, que es parte también del tema educacional, son los compañeros. En este curso, a diferencia de algunas otras cosas que me había tocado hacer en Chile, el nivel de los alumnos era alto. Son todos, en general, gerentes de primera línea, directores de marketing, directores comerciales. Entonces, el aporte de experiencia que tienen los alumnos es absolutamente distinto a ir a un seminario dentro de Chile. Absolutamente distinto. Y, por último, como mencionaba en la pregunta anterior, los conocimientos o los tópicos que se tocan son tecnología de punta. En este caso, de marketing. Entonces, la universidad, los temas tocados, fueron todos desde una perspectiva muy, muy nueva, muy nueva, a la que está el aula al fondo. Se lo recomendaría de todas formas. Es un claustro de una semana sin televisión, con poca conexión, hay internet todo el tiempo, ¿no? Pero sin televisión, en el fondo se acaban las distracciones, no hay llamados de oficina. Es un momento realmente de harta reflexión técnica, en donde uno puede estar realmente concentrado en aprender, en donde es fácil salirse del día a día, porque efectivamente uno está encerrado. Es un claustro con compañeros, se come rico, pero en definitiva absolutamente aislado. Ni siquiera estábamos en Chicago, estábamos a la de afuera.